¿Alguna vez les ha pasado que comienzan el día con su camisa bien fajada y luciendo genial, pero que después de solo una hora su camisa se desfaja y terminan viéndose terrible? Bueno en el video de hoy les enseñaré cuatro maneras de mantener su camisa de vestir fajada durante todo el día. Pero antes de comenzar les daré tres consejos generales que también les ayudarán a mantener su camisa fajada. Consejo número uno asegúrate de comprar una camisa que tenga al menos cinco centímetros de largo por debajo de la línea del cinto de tu pantalón. Consejo número dos presta atención a la línea imaginaria que se forma cuando tus botones, la hebilla de tu cinturón y la costura de tus pantalones están alineados. Consejo número tres deshazte del exceso de tela alrededor del área de la cintura. Esto lo puedes hacer ajustando tu camisa o comprando una camisa personalizada que no tenga un exceso de tela alrededor de la cintura. Y el primer método es el fajado básico. Este es el método con el que todos estamos familiarizados. Simplemente mete tu camisa en tus pantalones y listo. Esto funciona especialmente si estás en muy buena forma y tienes una camisa hecha a la medida. Pero muchos hombres necesitarán algo más. Y es por eso que existe el segundo método conocido como el fajado militar. Lo primero que tienes que hacer para este método es desabrocharte los pantalones. Luego tienes que tomar el exceso de tela de los lados con tu pulgar y tu dedo índice. Y después lo tienes que doblar detrás de sí mismo usando el pulgar. Empuja toda la tela que necesites dentro del pliegue hasta que quede satisfecho. Y finaliza abrochándote los pantalones. Este método puede resultar muy útil si tienes un exceso de tela alrededor del área de la cintura. Ahora el método número tres es el fajado interior y esta es la mejor técnica para las personas que usan camisetas interiores. Toma tu camiseta y métela en tu ropa interior y luego mete tu camisa de vestir sobre tu ropa interior y dentro de tus pantalones. Este método evitará que tu camiseta tire de tu camisa de vestir y la desfaje. Y finalmente tenemos mi método favorito. Los sujetadores de camisas. Yo aprendí este método cuando estaba en la marina de los Estados Unidos y usaba mi uniforme de gala. Y desde entonces descubrí que este es el truco más utilizado por todas las ramas del ejército. Y es muy popular entre los oficiales de policía que necesitan lucir impecables aunque estén en constante movimiento. Para esto necesitarán comprar un juego de sujetadores de camisa. Y los sujetadores de camisa son bandas elásticas con broches en cada extremo que conectan tu camisa de vestir con la parte superior de tus calcetines. Estos crean una ligera tensión ya que tiran continuamente de tu camisa para mantenerla metida sin importar lo que estés haciendo. Y una ventaja adicional es que sostienen tus calcetines. Además de que no son visibles y son muy cómodos cuando se usan correctamente. Y recuerden caballeros una camisa de vestir bien fajada es parte clave de un buen atueno. Así que utilicen estos consejos y técnicas para mantener su camisa fajada en todo momento. Y para aprender más no olviden consultar el artículo relacionado en realmenrealstyle.com ¡Suscríbete al canal!